¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de frontera No van a cancelar la partida Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer, la verdad Bah, lo he mirado aquí, me podrían haber matado muy fácilmente Este tío que lo ha matado Mala Me escuchó el tío ¡Ay, la madre que me parió loco! ¿Bueno? Tengo el sonido del juego bajo, tío Vale, pero esta ronda en principio la ganamos, ¿eh? Esta ronda en principio la ganamos, ¿eh? Va, que ronda, me va a dar ronda, tío O sea, me pensaba que el tío estaba en closet Por eso le puse Si voy a saber que el tío está al fondo del todo, pues a lo mejor pues Hago otra cosa, ¿no? Obviamente Pero el tío me pensaba, no sé, que estaba en closet, tío Que estaba en la salida esta, ¿sabes? Pero bueno Bueno, pues nada, gente A ver, ayer no publiqué vídeo Quiero decirlo Porque Estuve fuera de casa todo el día Y aparte también se me olvidó completamente O sea, por la mañana estaba en casa Podría haber grabado un vídeo Me puse a jugar al CS Porque no O sea, ni me acordé que tenía que grabar vídeo para ayer Entonces, claro, llegué A las 3 de la mañana a mi casa Y como bien podréis comprender Después de De todo un día fuera de casa Llegar a las 3 de la mañana Pues no me voy a poner a grabar, ¿no? Pero bueno, aquí estamos Aquí estamos el domingo Vais a tener contenido esta semana Espero que diario Tengo exámenes igual esta semana Pero bueno, no creo que haya problema Para poder subir vídeo diario y tal Así que pues oye Lo intentaré, ¿vale? Así que Nada Oye, por cierto A lo mejor lo subo hoy también Han subido, creo, chavales Una primera imagen De lo que es la temporada Es que de verdad Yo A lo mejor es porque estoy quemado Yo creo que sí, ¿no? Es por eso Pero no Es que no me motiva Absolutamente Nada Pero nada Una nueva temporada En R6 O sea, os lo digo Completamente serio O sea Esta nueva temporada Me motiva a cero De verdad Tengo cero interés Por el juego Ahora mismo O sea Por todo lo nuevo Que se viene al juego Me refiero, ¿eh? Bueno, todo lo nuevo Que al final lo comentamos ayer, ¿no? Pero ya me podéis entender O sea No 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 tengo mucho interés No tengo mucha motivación En En ver lo que se viene En tal Estoy cansado del juego Estoy desmotivado Estoy quemado Llamadlo como vosotros queráis Pero es como que no 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 sé, tío O sea No me incentiva nada A Estar atento A las redes sociales A ver que publica Ubisoft A esta hora A esta otra Tal No sé qué Para intentar subirlo El primero Tal No, tío No me motiva O sea Estoy haciendo otras cosas ¿Sabes? O sea Sin más No Ahora mismo Es así como estoy Es así como me siento Chavales, de verdad Y Y no sé, tío O sea Ya te digo Abre esto ¿Se puede desabrirlo? Se va para atrás El tío Colocando claymore Lanzando cegadora Vas a pushar Ven, ven, ven Ven Me voy Va Me voy Está en sandwich Me he equivocado La madre que me pareo Solo queda un enemigo No está en close No está en close Ah, está atrás Vale Buena Muy buen push La verdad Bien jugado Sin más O sea Tranquilamente Entonces pues eso O sea Ya os digo No tengo Ningún tipo de interés Por esta nueva temporada Obviamente Subiré el nuevo contenido Y tal De lo que se venga Pues Pues claro Pero es lo que os digo O sea Antes Pues yo que sé Estabas atento A las horas que podían publicar Tal No sé qué Pero yo creo que Sabéis por qué ha sido De verdad No son excusas Tío O sea Ya es que son muchos años Haciendo esto Yo creo que ha sido Tío Por ver El poco interés Que ha puesto Ubisoft España En hacer las cosas bien Que es lo que me ha hecho Que yo pierda el interés Por el juego Tío O sea He visto que se han hecho Tantas cosas mal En España En Ubisoft España O en R6 en general Como hacen las cosas Con los creadores de contenido Con la gente en general Con sus redes sociales Que a mí Me han hecho Desmotivarme con el juego Tío O no tener el interés Que tenía antes Por Intentar traer La última información De una nueva temporada De lo que sea Lo antes posible Ese tipo de cosas ¿No? Y si se lo decís A cualquier creador de contenido Con dos dedos de frente Yo creo que os va a decir lo mismo O sea De verdad Es increíble tío Lo mal que se hacen las cosas Y En R6 en general Yo principalmente Me refiero a España Porque al final Pues eso ¿No? O sea Lo he podido vivir Un poco más Desde dentro ¿No? Pero también En R6 en general ¿No? Y Y es eso Tío Yo creo que También Mi falta de interés Por el juego A día de hoy Yo creo que ha sido Por eso Tío Por gran parte El poco de interés Que han tenido El propio Ubisoft España O Ubisoft En general Con su propio juego ¿Sabes? Entonces No sé Tío Es un poco Es frustrante Tío O sea No sé ¿Sabes? Son Una cantidad de cosas Que lo que os digo Si se lo preguntáis A cualquier otro Creador de contenido Mínimamente Decente Eh Os lo podría decir También Que me entiende Perfectamente Aunque es normal Que haya gente Que esté así ¿No? Porque ya te digo O sea Es una mierda ¿Sabes? ¿Cómo está esto? ¿Está abajo? Yo no he droneado esto Quiero entrar por aquí Pero claro Si no he droneado antes ¿Sabes? A lo mejor Ahí está el tío En un búnker Y justo En lo que no he droneado Y me mata ¿Sabes? Ojo fuerte Ojo main No nos vaya a subir nadie ¿Eh? ¿Bueno? Si Tengo un tío en main Es el pulche Ese Eh Puto asco tío El puto pulche Fíjate que lo teníamos detectado La madre que me parió Si se puede entrar por el punto Yo creo Uy la madre que me parió Te ha fallado lo infallable Mátalo tío Madre de Dios Que malo eres tío Hostia puta Pero como hemos metido Arruandas con este equipo tío La finca hermano Bueno hemos metido Arruandas al ataque No está mal Está bien En defensa cerramos Esto ya está ¿No? No está mal No había visto que tenían pulche Chavales Si no no juega así ¿Sabes? Pero bueno He sido un caramelito Como Nada no son buenos He sido un caramelito Para este tío La verdad Entonces pues eso O sea Ya os digo ¿Qué estoy haciendo últimamente? Pues jugar al CS Los fitness Cuando tengo un poco de tiempo Y puedo coger el PC Puedo tocar un poco el PC Y nada Entre semana Pues lo que hago es Dedicarme a estudiar Dedicarme a mis cosas Y ya está ¿Sabes? O sea A día de hoy Mi foco Desde hace tiempo No está en YouTube Por falta de motivación Simplemente Por falta de De tener Yo es que siempre he sido objetivo ¿Sabes? O sea Yo Si hago algo Es porque quiero conseguir Algo Con eso ¿Entiendes? Quiero llegar A una meta ¿No? Quiero conseguir Pues eso ¿Sabes? Entonces cuando veo que Que no se puede conseguir Literalmente O es muy difícil Y que no depende de ti Pues es una mierda ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es como Tío ¿Y ahora qué hago? ¿Sabes? O sea No puedes cambiar Cómo se hacen las cosas En esto ¿Sabes? O sea No puedes cambiar Cómo está esto A día de hoy Cómo está el R6 A día de hoy O cómo ¿Sabes? O la gente que lo lleva No puedes hacer No puedes cambiar eso ¿Sabes? O sea Ojalá Lo pudiese cambiar ¿Sabes? Ojalá Y pudiese cambiar La hora en En la que Hacen público X cosa O el día que hacen público No sé qué No sé cuándo O sea ¿Sabes? O sea Se pueden cambiar Tantas cosas Que Pero claro Como no puedes hacerlo Pues Es lo que hay Es que no sé Tío Creo que Creo que En el R6 En general A los Creadores de contenido Se les tiene Muy poco En serio O se les tiene Muy poco En cuenta ¿Sabes? Creo que se les debería De tener más en cuenta Ya Eh Joder No a los pequeños Sino a los grandes Me refiero A todos en general ¿No? Pero Estoy recargando Estoy recargando T4 Puesto Queda un enemigo Esta puta Qué sobrada Tío Tío Hostia puta Qué sobrada Tío La madre que me parió Qué sobrada Acabo de pegar Tío Qué sobrada Acabo de pegar Qué maravilloso Qué maravilloso Ha sido eso Tío Qué sobrada Tío Hostia puta ¿Sabes? Es que A ver Volviendo al tema Este Yo creo Tío Pero es que Yo creo Que Todos los juegos Funcionarían mejor Si se les hiciese caso A la gente Que se dedica A ese juego ¿Me explico? O sea Tú Coges a un creador De contenido Que haga Solamente Contenido De tu puto juego Y lo único Que va a querer O lo único Que va a hacer Son cosas Que piense él Que puedan beneficiar Al videojuego ¿Entiendes Lo que te quiero decir? Entonces Tío Pero en cualquier Juego En cualquier shooter En cualquier tal Siempre va a haber Gente Tío Que quiera lo mejor Para el puto juego ¿Sabes? Y si se le tuviese en cuenta A esa gente Tío Todo sería más sencillo ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea No sé Tío Pero bueno Yo que sé Formas de hacer las cosas Amigos Nunca la entenderé Yo es que de verdad Yo soy un raya con esas cosas Tío Cuando no entiendo algo Me rayo mucho Porque es como Tío Es que aunque me lo expliques Sigo sin entenderlo Es que no No tienes Explicación ¿Sabes lo que te quiero decir? Está mal y punto ¿Sabes? O sea Es que está mal y punto ¿O no? O sea No me cuentes tu vida ¿Sabes? Entonces Bueno Yo que sé Son cosas que Hay que aguantarlo a ese punto Lo que pasa es que Bueno Pues te tiras años Aguantando 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 Y dices tú Tío Ya estoy cansado De seguir siempre con lo mismo De hacer siempre lo mismo De tal Joder macho Yo creo que Ya llega la hora De que hagáis Las cosas bien Tío ¿Sabes? O sea Están puseando por atrás Vale Vale Eso fuera Entonces pues es eso ¿No? Está fuera Bueno Bueno pues nada chavales Muy buena partida La verdad Nos la hemos sacado En la anterior ronda Ha sido increíble Espero que os haya gustado el vídeo Un like Una subvención Se agradece Una partida rápida La verdad Así que no está nada mal Y nada Nos vemos en la próxima Chao chao Adiós